Prometo darte mi vida Hasta quedarme sin fondo Yo te curo, amada mía Que ningún secreto escondo Y si me das la pruebita Por esta cruz que yo respondo Cuenta con esta promesa Mis ex no vuelvo a nombrar Y eso de andar viendo viejas Por Dios no vuelve a pasar Prometo ir sin pereza Con tus padres a pasear Dejaré cuando tú quieras Que revises mi celular Permitiré que te enteres De todo lo que hago a diario Esperaré a que te arregles Lo que sea necesario Prometo recoger siempre Los calzoncillos del baño Y haré pipí sin humedecerte El aro del sanitario